En un partido que en cancha de los Andes, el conjunto local que dirige Felipe de la Riva recibía a Chacarita de Salvador Pacini. El funebrero iba en busca de los tres puntos para acortar las diferencias con el líder de esta categoría que es Atlanta, pero no lo pudo lograr. A los 33 golpeaba el conjunto local Germán Scamporrino. Lindo pase de Aldo Visconti para que el jugador pusiera así el 1 a 0. Allí lo vemos Altano Pacini esperando el inicio del complemento y a los 18 otra vez el conjunto local que ya lleva cinco partidos sin perder. Iba a sorprender con Luis Bevacua poniendo el 2 a 0 y festejando de esa manera. Luego de ese pelotazo de Luciano Díaz, la peinó Visconti y Bevacua sellaba el 2 a 0. Atención porque iba a llegar una jugada que iba a desembocar en un penal. La mano de Pablo Nieva en el área, pero había un tremendo agarrón previo del 8 sobre el mismo Nieva y esto el árbitro no lo vio. La cuestión es que desde los 12 pasos el funebrero descontaba de la mano de Emanuel Morales y así Chacarita que venía de vencer los dos partidos anteriores y además de goleadas intentaba por lo menos llegar a la igualdad. Una más para el conjunto visitante. La última fue a cabecear el arquero Leonardo Grifo y lo terminó perdiendo Pizano por arriba. Fíjense que va a rematar el jugador Pizano y se le fue bastante lejos. Final allí en los Andes, 2 Chacarita 1 en un final bastante calentito porque justamente el funebrero se quejaba de que el conjunto local había escondido los balones. No habían balones en el campo de juego, por eso se armó allí alguna rosca, algunos manotazos que volaron por suerte. No pasó a mayores, pero esta situación de agresión siguió en los vestuarios. Pero como les digo, nada de mayor relevancia en cuanto a la gravedad.